A los deportes, vamos con José Ramón Fernández, José Ra y sus berrinches y lo que él tenga bien regalarnos en esta tarde de viernes intenso, informativamente hablando, comenzando por lo que va a pasar en la FIFA. José Ra, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, Pepe, qué milagro, ¿cómo estás? Qué milagro, José Ramón, ¿cómo ves el día 26, el martes, si no me equivoco? No, perdón, el próximo viernes, de hoy en ocho, va a ser la decisión final respecto a lo que va a ocurrir con la FIFA. El día 26 de este mes se elige, posiblemente se elija, a lo mejor no hay los votos necesarios o no se ponen de acuerdo, pero es seguro que el 26 de este mes habrá nuevo presidente de FIFA, me parece que será infantino, el secretario de Platini en la UEFA, creo que es el que lleva la preferencia en las votaciones, lleva el cargo fuerte por los europeos, los europeos que lo quieren a él, me parece que va por arriba de todos los jeques y los príncipes. Resulta que efectivamente hay un príncipe, Alim Bin Al Hussein, quien también es un fuerte candidato, pero aquí la nota interesante para nuestro público es el hecho de que si Alim Bin Al Hussein logra ser electo titular de este organismo internacional mundial del fútbol profesional en crisis, pues va a invitar, ha dicho, al expresidente de México, Ernesto Cedillo, para formar parte de un grupo de vigilancia a las reformas de este organismo rector del fútbol mundial. Bueno, sería interesante, pero eso no le da más votos ni menos votos, México va a votar o CONCACAF, México no vota individualmente, vota por Suárez, CONCACAF, y CONCACAF va a tener ya decidido su voto, yo creo que lo van a hacer porque se vaya inclinando más en la votación final, sigo pensando que a pesar del príncipe Alí y el otro francés y el otro asiático y el otro africano, yo creo que es el infantino, el infantino es el que va a llevar la presencia de FIFA cuatro años más, a ver qué pasa. Bueno, la idea, la idea del príncipe Hussein, dice que es fundamental traer a un agente como Ernesto Cedillo, con ese prestigio, para restaurar la imagen de la FIFA, para que la FIFA vuelva a ser lo que realmente debió ser siempre, una organización al servicio del fútbol, deformada durante el mandato larguísimo de los antecesores, voy a decir, de Joseph Blatter y antecesores. la situación ahora, que tenga como asesores a ese tipo de personas puede ser, pero no es la imagen de un expresidente de un país, en ese caso México, el que puede restaurar la imagen tan añada que tiene la FIFA actualmente. La elección va a ser en Suiza, la sede de FIFA. La elección va a ser en Suiza, en la sede de la FIFA, y no sé cómo se va a votar, pero seguramente la semana que entra se darán las bases para la votación, de hecho ya están, ya están muy ligados, ya todos han visitado todos, entre todos ellos, algunos están descartados, otros son más fuertes, me parece que son dos los punteros, Infantino por un lado, y Ali por el otro lado, Ali con menos fuerza en el bloque europeo, Infantino con menos fuerza en el bloque africano. Hablando de fútbol, Chicharito, Javier Hernández es noticia, se especula que podría dejar al equipo de los aspirinos. ¿Pero por qué? Pues no sé, que posiblemente el Chicharito deje de jugar con el Bayer Leverkusen. No, yo no lo creo, no lo creo, si su promotor, si el inteligente debe dejar el Bayer Leverkusen, el Bayer Leverkusen es posible que califique a Champions en la liga alemana, es posible que la juegue la próxima temporada, está jugando en la Europa League, me parece que Chicharito ha hecho goles. El problema de la gente que rodea el Chicharito es que lo quiere tener a fuerza en el equipo de la gran élite, y en la gran élite el Chicharito no le ha ido nada bien, ha metido goles, sí, porque son equipos muy poderosos, pero a fuerza lo quiere llevar al Arsenal, o lo quiere llevar a algunos de la liga inglesa, poderoso, el Tottenham, no, yo creo que el Chicharito de Leverkusen está bien, el Bayer no lo va a llevar en la liga alemana, me parece que está haciendo goles, y ahí está perfecto, no tiene por qué brincar. Lo que necesita el Chicharito es jugar y jugar y jugar muchos minutos y seguir brillando como lo ha hecho con este equipo de la Bundesliga, con un papel que lo ha catapultado. Sí, jugar, jugar y hacer los goles que pueda hacer en la liga que es no tan difícil como la liga española o la liga inglesa, y además estar ahí mantenido, tiene tercer goles en la liga, más los que ha hecho en Champions, o sea, no, no está mal el Chicharito, lo ha hecho bien, muy lejos de las grandes figuras como lo son Cristiano, como lo es Luis Suárez, como lo es Neymar, como lo es Messi, o como lo son los jugadores de la liga inglesa que está en ningún momento. La pregunta sobre la posibilidad de que pudiera dejar el equipo es porque ha circulado el sentido, unas declaraciones del director general del Bayer Leverkusen, quien dice que en el próximo mercado de fichajes existe, vamos, no está completamente cerrada la posibilidad de vender al Chicharito, acepta, se llama Michel Shade, pero bueno, si lo quieren vender, tendrán que pagarle lo que pidan por él, tampoco es una locura, ni es el mejor jugador de Europa, es un buen jugador, que sabe hacer goles, si lo quieren, seguramente lo van a quedar algún equipo inglés, porque él ha jugado en la liga inglesa y conoce la liga inglesa, de otro lado, difícilmente lo van a llevar. ¿Cómo viste a Pumas y a Toluca ganándola en el contexto de la Libertadores? A Pumas lo vi muy bien, ganándole el MLG de Ecuador, que es tricampeón del fútbol ecuatoriano, no es un equipo fácil, Pumas metió un gol muy rápido, 17 segundos ya ha marcado un gol, me parece que ambos equipos han tomado en serio la Libertadores, Toluca ganó su partido, Pumas ganó su partido, arrancan bien en la Libertadores, lo importante es ganar en casa y después sacar algún partido por ahí de visitante y con eso calificas a la siguiente fase. Es lo importante de la Libertadores. Y en la liga de fútbol mexicano, lo destacado este fin de semana supongo, coincidirás, es el encuentro América Cruz Azul. Sí, es lo más destacado, América Cruz Azul, hoy hay partidos, hoy empieza con Querétaro Tigres y Tijuana Morelia, que no son partidos muy destacados, pero sí, el más destacado es el partido del sábado entre el Cruz Azul y el América en la Estadio Azteca, un duelo, un clásico, un clásico que Cruz Azul ha perdido últimamente, pero cuanto más voy puede recuperarse y además está el partido del Guadalajara por lo que rodea al Guadalajara que va a jugar en Jaguares frente al equipo de Chiapas. José Ramón, pues viene bien este fin de semana para la liga de fútbol. Viene bien, en España habrá partidos muy interesantes, el Barcelona va de visitante, va a Las Palmas, va de líder, lleva siete puntos de ventaja y el Madrid también va al Mediterráneo a jugar contra el Málaga. Ambos partidos difíciles, uno el sábado, otro el domingo. José Ra, te agradezco mucho, como siempre, estar en comunicación, lo haremos el próximo lunes, si nos permites. Perfecto, gracias, bebé. Buen abrazo, hasta luego. Es José Ramón Fernández, José Ra, sus comentarios, sus comentarios deportivos.